Un nombre llevo con G, con M el otro que sigue, por Guerrero soy Molina y por Oaxaca Rodríguez. Y arriba la costa. Mi región quise conocer y a recorrerla me fui, en menos de diez minutos cuatro municipios vi. De talapilla San Juan, mira soy un coningualapa, y de mentillas al puño me te pego aquí mi huilapa. Qué bella es toda mi región, por eso la llevo en el corazón. Qué bella es toda mi región, por eso le canto esta canción. En Cuací entré a su museo, a conocer mi raíz negra, después fui a San Nicolás, a zapatear en su artesa. Me fui a Punta Maldonado, y en su faro me subí, viendo las olas del mar, un buen pescado comí. Qué bella es toda mi región, por eso la llevo en el corazón. Qué bella es toda mi región, por eso le canto esta canción. Pase a Tapesla, Oaxaca, Santo Domingo y el Ciruelo, no he visto laguna hermosa, como la de Corralero. Me pasé por Pinotepa, y llegué a Cajacagua, Tepe, pero un aroma en Guerrero, me llevó a Guajintepe. Qué bella es toda mi región, por eso la llevo en el corazón. Qué bella es toda mi región, por eso le canto esta canción. Subí la hermosa montaña, dos lugares visité, Tlacuache, Xochistlahuaca, pueblos que no olvidaré. Contemplando el colorido del huipil que usa su gente, me regresa a Umetepec, otro pueblo sorprendente. Qué bella es toda mi región, por eso la llevo en el corazón. Qué bella es toda mi región, por eso le canto esta canción. Me despido, más me quedo, porque esta región me atrapa. Osta chica de Guerrero, hermanada con Oaxaca, recuerdo ese recorrido tan hermoso que yo di. En menos de diez minutos, cuatro municipios vi. Qué bella es toda mi región, por eso la llevo en el corazón. Qué bella es toda mi región, por eso le canto esta canción. Por eso le canto esta canción. Por eso le canto esta canción. ... ... Gracias.